Yo no sé si es mi cintura la que alborota mi cuerpo o mi cuerpo el que alborota, el que alborota mi cintura O si son esos cencerros que resuenan con la tumba, o si son esos tambores que yo siento resonar Y si no son los cencerros, los tambores ni las tumbas, que diablo es lo que me pasa que hasta me quieren tumbar Mi cintura con su brinco y mi cuerpo con su salto no me dejan descansar Ya sé que lo que quieren es tumbar, mi tumba le voy a dar Repiquen bien esos cueros que ahora es que voy a gozar Ya sé que lo que quieren es tumbar, mi tumba le voy a dar Candena con los tambores para sentirlo sonar Ya sé que lo que quieren es tumbar, mi tumba le voy a dar Resuenen bien los cencerros que ahora es la tumba a tocar Ya sé que lo que quieren es tumbar, mi tumba le voy a dar No, 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 baou Ya sé que lo quieren es tumbar, mi tumba le voy a dar ¡Suscríbete al canal!